Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Ahora, la palabra de Dios es como una cadena. Ustedes están cruzando sobre el infierno, suspendidos de ella. Y esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y Dios quiere que nosotros guardemos cada palabra de ella. Ahora, así fue el principio de la Biblia. Quebrantar una sola palabra sumergió a la raza humana en una muerte tenebrosa. Jesús vino a la mitad de la Biblia y Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo de una parte de las palabras, o de 99, de 100, sino de toda palabra. Así como fue con Adán y Eva. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 18, Él dijo que todo aquel que le quitare una palabra a esto, o le añadiera una palabra a ella. Entonces, ¿por qué necesitamos inyectar aquí las ideas de alguien acerca de las cosas, cuando esta es la propia idea de Dios al respecto? Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.